Dos triunfos consecutivos ilusionan al plantel y a la afición del Valle dupar Fútbol Club, equipo que finalizará la semana en los puestos que dan acceso a las rondas finales del torneo Back Play de segunda división y que luego de derrotar un gol por cero Atlético FC en la jornada de ayer, se alista para su próximo partido ante Barranquilla Fútbol Club en la capital del Atlántico. El técnico John Jairo Votmer se mostró satisfecho por la actuación del equipo verde y blanco al triunfar del local en el Armando Maestre Pabajou, una de las materias pendientes por parte de sus dirigidos en la actual temporada. Afortunadamente, gracias a Dios y para la gloria de Dios hemos sumado ya seis puntos, dos partidos en línea, hace rato veníamos buscando sumar seguidilla y se nos habían escapado por pequeños detalles, balance positivo, creo que hubo tres momentos en el juego, los primeros minutos entre el minuto 5, del 0 al 10 aproximadamente, creo que entramos desatentos y por allí Atlético pudo hacernos daño. Del minuto 10 al minuto 75, creo que dominamos posicionalmente, posesión, territorialmente también logramos avanzar, llegar al último tercio y ya después del minuto 75, creo que ya Atlético a punta de ganas logró generarnos riesgo, algunas jugadas de pelota quieta allí, sufrimos al final, pero creo que el equipo se comportó bien en ambas fases. ¿Qué viene para Valledupar? Bueno, quedan partidos muy difíciles, vea que el Atlético nos complicó los últimos minutos, tengo que valorar el esfuerzo del grupo desde lo actitudinal, el reponerse a algunas adversidades y bueno, seguir trabajando y corregir. Nuevamente, el volante Carlos Oñate fue verdugo del equipo de Giovanni Hernández, ayer su bonito tanto marcó diferencia en el compromiso, tal como lo hiciera en septiembre de 2018, partido en el que Oñate anotó de cabeza uno de los dos goles con el que Valledupar derrotó 2 por 0 al Atlético FC. No, fue un partido muy equilibrado, Atlético nos vino a jugar de la mejor manera, pero nosotros supimos contrarrestar eso y gracias a Dios nos llevamos a la victoria, que es lo importante. Trabajo colectivo fue lo importante para conseguir estos tres puntos. Sí, anoté, gracias a Dios, pero destacamos principalmente el trabajo colectivo del grupo, se logró los tres puntos, que es lo principal, seguimos trabajando humildemente para seguir en esa senda victoriosa.